Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En la Estrategia de Desarrollo Económico y Social del país, se plantea que existe suficiente espacio para ser aprovechado por los productores nacionales, en función de proveer bienes y servicios competitivos y de calidad para satisfacer la demanda del turismo, a la vez que este sector constituye una vía para captar divisas que se destinan al desarrollo. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy y conoceremos sobre la capacidad del turismo en Cienfuegos para readaptarse al nuevo escenario que nos impone la crisis global generada por la COVID-19 y el desorden del mercado mundial. Cienfuegos está preparando todas las condiciones como destino turístico para poder certificar un turismo más higiénico y seguro. Para eso existe una guía que se le va a aplicar a todas las instalaciones. Pero también nuestro centro de capacitación del turismo ha logrado capacitar con respecto al protocolo de higiene y seguridad realizado para todas las entidades en Mintur del sector estatal de 2.001 trabajadores que existen. Se han capacitado 1.902, lo que constituye el 95%. De los trabajadores no estatales que le prestan servicio al turismo, 519 capacitados, 473, lo que da como lugar 91,2%. Y un total de capacitados, 2.375 para un 94,2, también se han capacitado terceros, como es 21 trabajadores de ALTES. Realmente esto ha sido, en toda esta etapa de COVID, nuestro centro de capacitación ha tratado de cubrir todos los espacios para lograr preparar las condiciones para que los trabajadores del sector estén listos para recibir un turismo internacional a partir de la época de ALTES. No obstante a eso, se han creado condiciones también para el mercado interno. Hoy en este momento se trabaja mucho el mercado interno y aunque existen hoteles que hoy están en inversión y no están prestando servicio, tenemos por ejemplo Rancho Luna, que aprovechó toda esa etapa, realizó una muy buena inversión y hoy está recibiendo con sistematicidad un turismo de estancia, pero fundamentalmente mercados internos, es decir, nacionales, con un porciento ocupacional alto. Se trabaja en muchas áreas de los procesos básicos, como es alojamiento, como es recreación y como es alimentos y bebidas. Se trabaja, me refiero a que se está trabajando con respecto a investigaciones, a trabajo con los propios trabajadores, capacitación en el puesto de trabajo por parte de nuestro centro, con el objetivo del mejoramiento de la calidad de los servicios. Una sonrisa, una amabilidad, un valor agregado a cada tipo de servicio y creo que se está logrando. Realmente hay resultados en las encuestas, en etapas de observación y otras herramientas y instrumentos que hemos aplicado que denotan la mejoría de los servicios, que eso es lo único que va a lograr un turismo sostenible, porque no es el hecho de prepararte para una época de arte, es prepararte para siempre, prepararte para siempre, dar un buen servicio, no importa el mercado que sea. Tuvimos una etapa muy buena en el 2019 con los cruceros, realmente fue una etapa exitosa, que realmente por situaciones con el gobierno de Estados Unidos fue que se limitó, pero para Cienfuegos floreció el turismo y era una forma de lograr una promoción, una publicidad que garantizaría un turismo de estancia para el futuro. Realmente estamos esperanzados que eso regrese y realmente Cienfuegos está considerado un destino en el Caribe priorizado para el turismo de crucero. Cienfuegos cuenta con suficientes atractivos geográficos y patrimoniales como para identificar emisores de turismo especializado, características que propician incentivar la competitividad, la utilización eficiente de los recursos materiales y financieros, así como la motivación por el trabajo. Cienfuegos es una ciudad que tiene un grupo de atractivos, pero en un inicio esos atractivos, dígase la playa, sol, playa, fueron los que el turismo enfocó hacia el turismo internacional y la comercialización del destino Cuba. Esto ha ido cambiando en el tiempo y favorablemente Cienfuegos con sus 200 años se ha ido integrando perfectamente al tema del turismo de ciudad y bueno es lo que hoy un poco trabaja Meliá acá en el territorio desde su inserción acá con un contrato de administración con el complejo hotelero Jagua que abarca las instalaciones del Hotel La Unión, el Hotel Jagua y el Hotel Meliá San Carlos. Pero invariablemente el tema de naturaleza ha sido algo que se ha explotado históricamente en el territorio, dígase Villa Guajimico que es una instalación de campismo pero que tiene un historial de explotación con el turismo internacional a través de sus productos, por modo de decir estrellas, dígase el buceo, dígase los senderos que lo rodean, dígase las cuevas que están en la propia instalación y bueno esto ha sido un motivo de que esta sea una instalación que se ha explotado históricamente con turismo de estancia fundamentalmente procedente de Francia. Villa de Aguanabo que es otra instalación situada en el circuito sur hace un tiempo que también explota los senderos que tiene muy cerca, asociados a flor y fauna y bueno ha tratado y ha incursionado en la posibilidad de tener un turismo de estancia igualmente. Entonces nada, hoy Cienfuegos sigue siendo un turismo de tránsito pero con su vocación ya un poco más destinada a explotar el atractivo de ser una ciudad, de tener su centro histórico catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y bueno igualmente han ido aparejados a tratar el buceo ha sido una cosa que en Cienfuegos tuvo un gran auge y que hoy se está tratando de retomar porque esos son verdaderamente motivos de viaje, es decir, las personas no vienen a alojarse en un hotel sino que vienen a hacer alguna actividad complementaria, dígase naturaleza, dígase turismo de ciudad, dígase turismo de negocios y bueno el buceo es un motivo para venir a la ciudad y más con el auge que ha tenido como usted expresa en los últimos tiempos. Se han desarrollado dos eventos de fotografía subacuáticos que tienen carácter nacional y que internacional además y que esto ha ido trayendo un movimiento que se ha acercado más a tratar de explotar estas instalaciones, dígase el Hotel Rancho Luna y el Hotel Faro Luna en función de este motivo de viaje y una mayor estancia. Rancho Luna históricamente ha sido nuestro hotel de estancia con el turismo canadiense, ganado por un historial también, hoy quizás en un momento determinado se ha tenido que reescribir de cierta manera porque ya los atractivos que antes eran únicos en Rancho Luna se han ido abriendo Cayo Santa María, zonas muy cercanas con atractivos naturales exquisitos y quizás nuestra playa Rancho Luna no sea la más bella pero sigue siendo interesante para el turismo canadiense y de hecho hay que seguirlo fomentando. Pero Cien Fuego en su desarrollo futuro prevé desarrollar aún más el turismo de naturaleza porque tenemos atractivos la montaña, el mar, la náutica que es una vocación marinera de nuestra ciudad y que todavía no lo hemos logrado pero es hacia donde va dirigido y así tratar de explotar este turismo de ciudad que Emilia lo ha ido trabajando pero que todavía, eso es un proceso que lleva un tiempo y eso es en lo que se trabaja, ganando estándar en las instalaciones que tenemos acá en la ciudad. Para lograr los objetivos propuestos no basta con tener instalaciones confortables o una pródiga naturaleza. Habrá que revisar y actualizar el sistema de capacitación y estimulación de los recursos humanos de forma tal que queden calificados, motivados y comprometidos sobre los nuevos protocolos de actuación y mejoramiento de la calidad del servicio. Se trabaja con la universidad un vínculo estrecho con la Universidad de Cien Fuegos donde nosotros directamente en vínculo con ellos realizamos la licenciatura en turismo desde nuestro centro y realizamos algunos diplomados especializados como está funcionando ahora el especializado en gestión contable financiera y una maestría en gestión turística con la Universidad de Santa Clara. Pero nosotros también estamos trabajando la ciencia y la técnica sobre la base de llevar a cada instalación hotelera y extrahotelera las normas internacionales, estar nosotros al nivel que tenemos que estar para poder competir en el Caribe. Por lo tanto, estamos trabajando, por ejemplo, en Rancho Luna, hoy que es un turismo de estancia, estamos trabajando en diferentes investigaciones como es, por ejemplo, buscando la excelencia en los procesos básicos. Por ejemplo, procesos básicos de alojamiento, procesos básicos de alimento y bebida, donde buscamos el detalle, la cultura del detalle y lograr un turismo sostenible, que no es que el turista venga hoy, sino que el turista repita, se fidelice con el destino y realmente nos escoja dentro de tantas opciones que hay en el Caribe. Ejemplo de investigación con resultado es una investigación que la dirijo yo, que es la consultoría económica financiera en el turismo. Esa consultoría fue creada a nivel nacional y esa consultoría tiene resultados concretos, que es, por ejemplo, sacar de las pérdidas a las entidades con metodologías creadas por nosotros y además también aprobar las auditorías. Cuando una entidad del sector turístico desaprueba una auditoría, de inmediato la consultoría que radica en el centro de capacitación, entramos ahí para consultar, no para auditar, buscar dónde están las brechas, dónde están las dificultades y capacitar a cada uno de los implicados en su puesto de trabajo. ¡Suscríbete al canal! De acuerdo con la Estrategia Nacional, se debe incentivar el turismo internacional con el objetivo de captar divisas que se reviertan en otros sectores de la creación de bienes y servicios. Por otra parte, se propone incrementar y fortalecer los canales de ventas online, así como promocionar la imagen Cuba con énfasis en la cultura. Creo que la calidad es una verdadera necesidad en el turismo. Nosotros somos un destino atractivo, indudablemente, rodeado de mar, con ciudades lindas, con una naturaleza envidiable, pero bueno, la calidad es un elemento muy importante que tiene que formar parte del servicio que prestamos. Creo que esto, a mi modo de ver, se ha ido mejorando. Por ejemplo, hoy el turismo no es solamente el sector estatal, sino también incluye todos los arrendadores particulares y todas las paladares particulares. Es decir, un grupo de servicios que están muy vinculados al turismo y que indiscutiblemente tienen una calidad muy buena, diría que en ocasiones superior, porque es un tipo de servicio más familiar, más enfocado. Creo que las personas que trabajan en este sector están muy identificadas con el trabajo que hacen y tratan de hacerlo con una calidad extrema. Y hoy por hoy, por ejemplo, en Cienfuegos, el sector no estatal recibe más clientes que el sector estatal. Dígase, tiene incluso más habitaciones, tiene incluso más tipos de servicios de estos, pero los dos tienen que ir hacia el mismo destino. Es decir, que el destino Cienfuegos sea atractivo, tenga la calidad que requieren los clientes que hoy nos visitan y bueno, que sea competitivo a nivel internacional. Creo que estas dos cosas se han ido vinculando bien y trabajar en función de la calidad es una meta para los dos, diría yo que básica. De la misma manera, el turismo en Cuba debe mirar más hacia el mercado interno, de manera que se sume a la necesidad de revertir la matriz importadora y aprovechar las potencialidades de la industria y otros sectores de la isla. Desde hace un tiempo, a nivel territorial, se trabaja, porque somos un polo pequeño, no llegamos a las mil habitaciones para el turismo internacional, pero trabajar esto a nivel de delegación, con las orientaciones del ministerio, que sí ha estado hace un tiempo, como mismo expresa, identificando las potencialidades locales y de las producciones propias del territorio, esto es un tema que se ha trabajado fuerte a nivel territorial, quizás no con todos los resultados que merezca, pero por lo menos se ha tratado de vincularnos. Mira, te voy a poner ejemplos muy claros. Cienfuego tiene vínculos muy estrechos con empresas estatales, dígase el cárnico, el lácteo, la alimenticia, tecnoazúcar, es decir, hay un trabajo fuerte en ese sentido. Estas son las, dígase todos los demás, que suministran las principales, los refrescos, las cervezas, todos estos productos se suministran por un grupo de empresas estatales, radicadas aquí en el territorio, y que dan respuesta, en la medida de lo posible, en las necesidades del turismo. Por otra parte está la agricultura, a la que se le da un gran valor, no solamente a través de frutas selectas, cíntricos arimados, que son las más conocidas, sino que a inicios de este año se implementó una resolución que ya viene caminando desde hace unos años, donde incluso el turismo le puede vender directamente al productor. Establecidos los protocolos sanitarios para la etapa de nueva normalidad, el complejo hotelero muestra una imagen renovada al visitante luego de una rehabilitación que superó los 7 mil pesos en moneda total. Estas mejoras constructivas en el hotel se realizaron en áreas claves, específicamente en cocina, en restaurante, en piscina, en áreas públicas, en baño, que tributa directamente a la satisfacción plena de los clientes. Incluyó además las habitaciones de la instalación de turismo en Cienfuegos, con un alto componente de clientes nacionales y listos para asimilar las exigencias de visitantes canadienses, habituales en el complejo Rancho Luna-Faro Luna. Ellos vienen con su PCR hecho del aeropuerto y aquí tienen que permanecer en el hotel hasta tanto esté el resultado de esa prueba. Una vez que esté ese resultado, ellos pueden intercambiar ya con la población, con la ciudad, pueden recibir visitas también. Tenemos también un área que es para aislar, que es en el módulo C, un área que está muy bien destinada por la afluencia de los carros, que no tiene que ser por donde circula todo el personal, sino es una zona aislada que tiene todas las condiciones creadas para que en caso de que exista algún sospechoso, ubicarlo en esa área. Coproductos atractivos y una nueva opcional dirigida hacia el buceo, que será motivo para afianzar la oferta en el mercado internacional. En este año hemos logrado avances en el sistema de gestión de la calidad, trabajando con los procesos ambientales, los procesos de alojamiento, de servicios gastronómicos. Todo esto es en función a que el cliente se sienta bien recibido, bien atendido. Tenemos el hotel categoría tres estrellas y en función a este estrellaje es que nosotros brindamos nuestro servicio. Totalmente preparados, avalados y certificados por nuestra norma y nuestros protocolos, tanto de nuestro grupo del Ministerio del Turismo como por los protocolos de salud pública. Capacidad demostrada para readaptarse al nuevo escenario que vive el país y tributar como área clave a la estrategia de desarrollo socioeconómico. Las bases para los análisis económicos de Fidel Castro encontraron una matriz en la combinación del marxismo con el pensamiento de José Martí y lograron una expresión concreta en múltiples aspectos, tanto en la estrategia de desarrollo aplicada en Cuba, así como en la promoción de una política en muchos aspectos original para el enfrentamiento al imperialismo y la salida del subdesarrollo en el tercer mundo. Entre los múltiples elementos que han conformado las ideas de Fidel sobre las relaciones económicas internacionales, reviste especial importancia a su visión del desarrollo como una constante a lo largo de los años. Retomamos la importancia del turismo en la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social, en particular en Cienfuegos. En esta área clave se plantea realizar ventas al mercado interno en divisas y de servicios turísticos que incluyan paquetes turísticos, hoteles, rentas de autos, ventas de opcionales, restaurantes y otros. Desde hace un tiempo el turismo ya tiene definido que el turismo nacional es una fuente de ingresos estable y además segura. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, como dices, un poco la pandemia sí llevó a reorientarnos aún más y darle la calidad que este turismo lleva. Cienfuegos del año 2016, que bueno, fue un año muy atípico para el país, la apertura de los americanos y un crecimiento importante. En los años siguientes no ha tenido el mismo comportamiento con el mismo turismo internacional, es decir, ha tenido algunos de crecimiento, pero sin embargo el turismo nacional ha ido creciendo. Es decir, en turistas días totales el polo como tal tiene un comportamiento adecuado porque lo que ha ido bajando todavía no se suple todo el turismo internacional, lo ha ido cubriendo el turismo nacional. Es decir, en el 2017 crecimos, 2018, 2019, incluso ahora en el 2020 que separaron las actividades en marzo y bueno, las volvimos a reactivar a partir de junio la declaración de la primera fase en el territorio y demás. El turismo nacional ha tenido crecimientos a partir de junio con el complejo hotelero Ojagua completamente cerrado, es decir, ha tenido crecimiento respecto al real del año 2019, es decir, junio-octubre. El territorio ha crecido en los turistas días nacionales. Y eso es muestra de que realmente el territorio se ha enfocado, es decir, ha trabajado con las instalaciones de Isla Azul, ha reacondicionado todo lo que Villaguaymico tenía concebido con su turismo internacional y ha trabajado este mercado. Rancho Luna históricamente, con su servicio todo incluido, ha estado muy reorientado, como te digo, a partir del año 2017, 2018. Y ese enfoque al turismo nacional es una necesidad del país, de nuestro territorio, porque no somos un pueblo grande, no tenemos una capacidad hotelera muy significativa y hay que reorientarse al mercado que tenemos, que además es seguro, es fiable, lo tenemos aquí, con ofertas atractivas y precios adecuados a la calidad y al servicio que ofertamos, instalaciones de tres estrellas, dos estrellas, cuatro estrellas, adecuado a eso, evidentemente el turismo nacional es muy bien. ¿Qué es lo que se ha trabajado también? Vincularlo, no solamente al hotel, sino se han trabajado excursiones acá al territorio de Isla Azul, trabaja muy bien este tema. Es decir, trae excursiones que incluye Ayaguanabo, una visita a Trinidad, quizás el Delfinario cuando se combina con Pasa Caballo, es decir, no solamente se explota la instalación como tal, sino que se hace como un paquete. Y estos paquetes son muy preferidos por la población cubana, las personas quieren conocer, no solamente ir para el hotel, sino que haya una excursión verdaderamente programada y con atractivos auxiliares. Y eso hay que seguirlo trabajando a nivel territorial. Pero el enfoque del territorio hacia el turismo nacional viene de años, y más ahora aterrizado con el tema de la disminución ostensible del turismo internacional acá por el pueblo. La aplicación de la ciencia, las tecnologías de la información y el trabajo con las universidades propiciarán un producto de mayor calidad que pueda nutrirse de investigaciones locales para hacer más atractivas las opciones. También se realizó una investigación sobre los cruceros, donde los costos de la calidad de los cruceros, que demuestra desde el punto de vista económico lo que significa eso para Cienfuegos. Y demuestra también dónde nos quedan los problemas, de que la localidad tiene que percadarse, de que los cruceros es una oportunidad para todos, no es para turismo nada más, y que tienen que apoyar en lo que es el entorno del lugar donde pasa el cliente. Ese cliente está en la ciudad, está por todas partes, hay que mejorar la artesanía y que sea identitaria hacia la ciudad, hacia el Beni, hasta aquellos elementos culturales que hoy no está así. Hoy está general, la misma artesanía que se vende en Pinar del Río, se vende en Baradero, la misma que se vende en Cienfuegos. Eso es un aspecto, y otro aspecto es la calidad de servicios de otros centros que no son por tenerse al turismo, porque un turista está en la calle, recibe un servicio y él no sabe, esto es de turismo, esto no es de turismo, simplemente él pide el servicio, bien sea de transporte, bien sea un servicio gastronómico, por lo tanto tenemos que trabajar en función de que todo el mundo vea la ventaja que tiene tener, hacer una terminal de crucero. Una red hotelera que funcione con eficiencia, de conjunto con el hospedaje en casas particulares y las instalaciones de la cadena Palmares, coadyuvarán a una mayor satisfacción, que se complementará con expresiones culturales en las ofertas de restaurantes, bares y gastronomía ligera. Hemos tenido mejoras en el producto del patio del Benin, en el café Paulina, estamos trabajando, o sea, en el mejoramiento también de la imagen y de la oferta, en el producto en familia, ahí se quita el malecón, y eso nos ha dado la posibilidad de tener productos mejorados, de tener ofertas gastronómicas más atractivas para el cliente o sea interno, porque estamos trabajando, estamos trabajando enfocados fundamentalmente en el mercado interno. La COVID, la pandemia, nos ha dado también la posibilidad de eso, de enfocarnos en este mercado, de trabajar con sus necesidades, de trabajar en elevar la calidad de servicios que nosotros prestamos, y la oferta recreativa que hemos estado trabajando a partir de la apertura de nuestro territorio en la tercera fase y más adelante en la nueva normalidad, o sea, venimos trabajando en el mejoramiento de la oferta recreativa, tenemos diferentes espacios, en el Club Cienfuegos, en el Costa Azul, en la Avenida Moré, en Paulina, que son atractivos para toda la familia, para todo tipo de público. Existe una comisión denominada Cultura Turismo que trabaja mes tras mes toda esta programación, o sea, nosotros llevamos una propuesta de la programación que nosotros queremos tener en nuestras instalaciones y allí se discute, se debate la posibilidad de estar o no estar este atractivo en nuestras instalaciones, partiendo de este mismo principio, que sea explotar el talento local que tenemos, que no es poco y que es muy bueno porque lo hemos estado trabajando durante este tiempo con mucha fuerza, también se ve la posibilidad de que este talento represente esa música, esas raíces que nosotros tenemos en Cuba y en nuestra tierra cienfueguera, como es lógico. El turismo está considerado como la locomotora para el desarrollo del país, razón por la cual se inscribe entre las áreas claves de la estrategia cubana que contribuirá a hacer sostenible nuestro proyecto social. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos, vamos más lentos. Juntos, podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!